El constante trabajo policial que realizan los oficiales de la Fuerza Pública en Pérez Celedón llevó a la detención de dos hombres que en apariencia se mantenían en fuga, ya que ambos contaban con órdenes de captura en su contra. Tal y como lo reveló el reporte policial suministrado por las autoridades de la Fuerza Pública en Pérez Celedón, estas capturas se dieron en el distrito de San Isidro del General. Cuando inicialmente sorprendieron a un hombre de apellido Fernández por el delito de homicidio, los policías informaron que el segundo detenido es un sujeto de apellido Ríos, sobre el que pesaba una orden de captura por resistencia y quien al percatarse de la presencia policial intentó darse a la fuga por una zona boscosa. Sin embargo, la Fuerza Pública de Pérez Celedón logró interceptarlo a escasos minutos de intentar escapar. Estos sospechosos fueron presentados ante el Ministerio Público.